Hace unos días, Regina Blandón no tuvo respeto al enseñar sus peores modales al estallar en contra de sus vecinos, luego de que le fueran a reclamar a su departamento por hacer ruido excesivo entre semana a altas horas de la madrugada, ya que evidentemente no los dejaba dormir con tremendo escándalo. Regina Blandón, quien es mejor conocida como Vivi en la serie de Televisa, La Familia Peluche, demostró que tiene un lenguaje de trailero cuando la sacan de sus casillas. Pues en un video compartido en sus redes sociales y hablando en voz alta, la actriz aseguró que es la primera vez que hacía ruido en las madrugadas y que a pesar de que no le creen sus vecinos, es una mujer que trabaja todos los días. En la grabación se puede escuchar a la actriz comentar que sus vecinos se quejaron de que en días pasados estaba haciendo ruido en su departamento, como hasta las 3 de la mañana, un martes, pero que le daba igual lo que ellos pensaran pues ella se encontraba trabajando. Posteriormente Regina Blandón explicó que ella jamás se ha quejado por los ruidos que otras personas han hecho durante los cuatro meses que tiene viviendo en ese edificio y finalizó diciendo, no sean tan mamones, es diciembre y nunca les he hecho un chingo de ruido, ojalá que me estén oyendo mis vecinos. Se escucha a Regina Blandón decir en el video. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.